hola chavales que tal estáis, aquí estamos en la serie del príncipe de persia nada vamos a seguir, nos quedamos aquí por el puzzle este que ya es el último, nos queda el verde ya nada pues vamos a ir al mundo espectral a ver a mi las palancas a ver a dónde están las palancas, aquí está, vale nada, este puzzle ya va a ser bastante complicado y que es ni, es por uno, no lo este habrá que darle un montón de vueltas este que veamos otro el cluquillo a ver chavales, a ver cómo hacemos esto uff, me queda esto a ver, uff estoy poniendo este aquí, lo otro hay que moverlo de alguna forma ahora, ahora hay uno aquí que no tenemos linea bueno, tenemos dos clases parados, hay que ponerlo enfrente pon este aquí para que no se nos vaya con el otro ya vamos a intentar ponerlo otro cerca de nada para traerlo para acá, a ver vale, este está muy bien en linea a ver cómo hacemos esto tenemos uno en linea, pero este no lo tenemos en linea hay que moverlo de aquí vale, ahora sí está linea a ver, ya lo tenemos en linea, ahora sí ya va a terminar el pool vale, ahí está este pool, lo soy sincero, me ha costado menos me creía que me iba a costar más, pero al final he puesto dentro de llegar el pool y no me ha costado tanto, no he esperado para ver qué nos toca, para ver qué nos toca ahora la diosa de la tierra, Zammar Matai dio parte de sí misma para crear la hoja del centro de su ser surgieron los elementos que dieron al arma su forma y su fuerza vale, desafío de la virtud el aire parece estancada el poder de la madre tierra es fuerte aquí la madre tierra la diosa Zammar Matai lo que buscamos estará oculto en las profundidades de la tierra vamos a seguir aquí, esto me ha recordado bastante a lo de los sí como es, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, como hacemos esto, tío la ciudad de los sí pues me recuerda bastante a la zona una estampa así con unos colores muy parecidos a ver, a ver, a ver, como hacemos esto, tío línea para agarrarse allí, tío a ver, habrá que rondar la palanca ahí a ver, ya es que nos vamos a llegar allí, nos vamos a matar nos vamos a matar esto ahora veis yendo a la palanca a la palanca no, a la placa presión hostia, ya nos hemos matado, tío ya nos hemos matado, ya es que no llegamos hoy a ningún lado vamos a esperar a que se vayan las flechas vale, vale, vale entonces no sirve para esto, vamos por aquí una anillita de esta vale, a coño, de nadie falta anilla para que no veía yo, no veía de la perspectiva que tenía ahí no veía yo orzaliente que los enemigos traten de vencerme probarán mi acero mierda no, no, va es justo lo de lo que pensaba yo, te digo, me voy a explotar la burbuja no, 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 no voy a poner anilla aquí Mierda, pero la cámara se me va para arriba, tío Joder, pero príncipe Hemos llegado aquí abajo Si alguna vez a tartar tiende le da la gana Vamos a golpear O lo hemos hecho bien Vale, ya estamos aquí Vamos a alcanzar por si acaso Mierda Esto como lo hacemos, estoy yo a hacerlo Este puzzle es que nos tocó antes Y nos tocó antes por puzzle te va a hacer más fácil Coño, ya me ha tirado de la burbuja Coño, me he llegado de aquí Como un auténtico proazo Supongo yo que habrá que poderse por el lado Para cubrirlo de las flechas Nomás no lo pincho esto Estoy a hacerlo En lo rapidillo esto Vamos aquí Porque las dos las flechas vienen por otro lado Coño, pero no me pegue Agresivo estoy el príncipe Vale, ya estamos llegando Vale, se abre un pasadizo No me puede descifrar A ver, la cámara Esto lo veíamos aquí para mover la cámara No te mate yo Ahora vamos a activar eso antes Príncipe, así de trabajo Vale, culpa, vale Culpa esto que no ha hecho hacia atrás Se no ha hacia atrás Pues no ha delineado con él Estíamos eso antes Estíamos ahora y así Y bueno, ¿no te vayas para arriba? Se va para arriba otra vez la filmática Es muy audaz Si se atreve a amenazar las cavernas de la diosa Ya no pegan tanto la Jig Ni el príncipe, ¿no? Ya llaman menos Vale, he guardado cualquier vídeo este Y nada, que voy a seguir Yo cuando hago un corte Para saber más o menos por donde me he quedado Un corte porque acabo de me pierdo el vídeo Cualquier cosa Y me gusta tenerlo Un corte Vamos a seguir No, para arriba, ¿no? No, para arriba Muy para arriba, meo Vamos para arriba, meo Hay que visto esto aquí otro camino Vamos a bajar Cuidado, cuidado Subimos así Ya estamos en la burbuja Vale, peado, salto Pega ahí Oye, pero lo de arriba es lo malo que es No se puede activar Vamos a hacer salto Y lo activamos ahora Esta puede activar la placa a precio Esta es esa activa Ahí que va a agachar Bueno, vamos a abrir la puerta Creo que ya habría puerta Vamos a subir O sea, la puerta antes de cortar el vídeo Porque de qué os bugueaban De qué os bugueáis Y es como si Como se lo hubiese dado Y se ha quedado ahí pillado Puedo coger Intento acabar en la zona Vale, hay que subir Vamos a subir a esto Vamos a asegurarnos de que no nos ve Rápido Ahí está Ahí está, yo que rápido, tío Vamos a bajar Ahora, ahora, ahora Me gusta mucho asegurarme cuando voy a bajar Vale, no podemos activar ¡No! Vale, vamos a subir ahora Mierda No, pero es que el tío de la vez quiere Bueno, ahora sí Vamos a activar esto Ahora sí lo que hemos activado Es que llevo aquí un rato Y esto me lo he matado con tontería Vale, vamos a subir Uy, me tengo una Emprenda que la había leído en cualquier momento Hostia, por lo ha acertado Mierda, lo veis Ya estaba acertando demasiado muy pronto A ver Bueno, estoy inventando un poquito Mierda, ahí era la otra, tío Me cago en la leche Era la otra, tío Por un fallito tonto Vale, están cambiando dibujo y todo Mala que tiene, eh Por el campeado tardibú Vamos a aprovechar de la este Tiene memoria de pe Vale, este era arriba, ¿no? Este así, coño Vale Y el combate El combate Fuera, ostia sacerdotisa, yo siempre hago una sacerdotisa que me asusto tío, es el enemigo más puñetero del juego, puñetero me refiero en un coñazo de enemigo, es el puto amigo me está echando, me está destrozando la vida esta mujer, ostia tío es que se han destrozado estas mujeres, ostia pero que con vaso no, pero de anilla, vale fuera, mejor puedo me revirte eh, que lo me ha costado esta parte, vale hay un cofre ahí, vale una habilidad, si supiera usarla, el combate no se usa ni una habilidad, como me dice eh, ataque con sartos lo habéis visto ya, corre por la pared y sartar hacia los enemigos y poco más eh, pegados tío ahí ya está y al menos hacer bloqueo también se hacerlo, pero uff, es que tiene mucho movimiento eh, tiene ataque romolino, tiene eh, hace un combo y pega un ataque fuerte, eh, tiene muchísimo más ataque que coge y lanzar, un juego bastante completo, lo que pasa es que aquí me veis que yo no puedo hacer ninguno, porque hay que hacer movimiento con, con la Wii hay que hacer con, con el, con el propio movimiento, cada vez con la Wii pues lo tienes que hacer, lo haces con el, con el mandito y eso no, no todo bien configurado, bueno yo lo he configurado, te lo he configurado con la croceta, con la croceta, con la croceta, están, ahí está muy ricaOh, del moetito, yo he reducido, con la croceta, con la croceta, mi tierra registers soulFLMFOена expa, po kinda de sirve, tío, ¿ al menos? boom Pineandra degrees you have o no sirve algunawhite Bruno, mae Young análisis de scrapeta, piensa, 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 piensan, hay que, piensa, 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 piensa jara, piensa, 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 piensa piensa, piensa. Luego el cursor este de, con el joystick bastante complicado, como una forma que pasa el estático. Bueno, me vi concentrando en esto, no me había quedado porque ahí nos vamos a tardar más. Pues yo no sé, como al principio lo hice tan bien y ahora no me sale ni uno. Mierda, ¿por qué eran de tiempo? Ahí no era, tipo. Es que es complicado acertar con esto. Hombre, yo le puedo dar más a la moto que quiere, eh. Me gusta dándole a ella tope a la moto. Vale, ya. La moto más desconcentró un poquito, es que me da coraje, tío. Tengo tan tranquilo en Sokade escucha y la moto no estuviera. No estuviera metido aquí en el pasillo de la casa, eh. A ver, hay que darle arriba, después de abajo, después de arriba. Después el de enfrente Después el del en medio y el de la izquierda No lo voy a hacer de la izquierda No lo voy a hacer de la izquierda hasta la derecha Es igual Voy a apuntar a hacer el de la derecha Vamos a hacer el de la derecha Por arriba, enfrente Ahí está No, ahí no era Ahora quiero de aquí Vale, era ese No estoy dudando usted, mi loco El de en medio, ahora el de enfrente Es que te engaña, te da la vuelta y ya Cerco, te engaña ahí A ver, de aquí De arriba A ver, de izquierda A ver, de izquierda A ver, de ahí Vamos fijándole el otro Pa... Pa que claro, que me he metido un lío de línea esto A ver, va a cerrar zapado De ahí lo creo, ¿eh? Y el de vao A ver, ahora sí, tío Que vamos, eh Me lío yo, que solo vi con la línea Tenemos lo que queríamos Y ahora Volvemos a la superficie A la luz Vale, a ver como Pasamos esto Una zona abajo, pero no creo que sea por ahí Madre mía, ya me estoy matando Ya me estoy matando Cuando te hagas otra vez el pull Voy a tener una canita Voy a tener una canita Tira por lo menos aquí Cinco o seis minutos A ver, pull este Mierda, tío No llega Madre mía, Will Ya está O sea, lo complica ahora Cuando me mate, verás Cuando me mate, verás Tenemos lo que queríamos Y ahora Volvemos a la superficie A la luz Bueno, tú dices la luz Pero la otra vez que estuvimos allí fuera La otra vez que estuvimos fuera Es que se veía entormentado allí Está todo lo más oscuro ¿Dónde llegamos al templo esto? Mierda, ya no hemos caído No, para acá no Lo he dicho antes Voy a tener una canita Después cuando me maten ahora Yo espero que no me maten O el tío es un zarto tonto Porque el tío es un zarto Y hubiera dado la gana Y hubiera hartado aquí No le podremos correr y matar No tengo No, pero para acá no Una harta para traguir Bueno, vale, vale Hemos llegado Estoy medianamente contento Más peligros ¿No nos quiere la madre tierra? Es la tierra, mi príncipe Está en constante cambio Muta sin cesar Hagamos lo que haga No, el juego parece que no lo quiere El juego Vamos a subir la fúrbura Por la fúrbura Esto, mierda Vamos a echar más para atrás Y no, esto Lo voy a complicar Ahí Adentamos esto No, acá Ahí está Esto me ha hecho unos pruebas En las plataformas En los puzzles Me quedo pillado Escuchéis algo raro En mi silla Que para de dar un punto Un momento Vale, vamos a llegar aquí En mis vídeos de 2017 Lo que se escuchaba Eran los pájaros ¿Me acordáis? Tenía unos pájaros Que no paraban ahí De pegar De hacer ruido Pues este año No es otra cosa Que las motos Y la silla, tío Mierda, que lo desactivado Vale, que estaba activado No, ahora sí que está desactivado La madre que lo parió ¿Ves cómo ha pasado? Nada, pues así que ha pasado Vale, no ha dejado aquí arriba Menos mal Que pena Porque tenía menos ganas Tenía menos ganas De volver Otra vez para arriba, tío Y creo que es el día Que me ha pillado Me he quedado Después de uno De los cortes Que voy a dar Pero Pero pillado Pilla me he quedado No, no, aquí ni más Nada Nada Vamos para arriba Vale, pues habrá que subir Habrá que subir otra vez Vale, coño No, no, no Nos manchamos Que ahora ni Joder No me dejan a asegurar La burbuja me la tiene prohibido Espera que se vaya Apartamos Ahí está Para la valla el líquido Y que es Apartamos la vez No, no hemos llegado a la burbuja No, no hemos hecho Para allá tenemos nuestra burbuja Que somos como Bart Simpson En el capítulo ese Que tienen una burbuja de esa Vale, esto Hostia Una estrella, tú Nadie persigue la policía Entonces estamos en el GTA Es broma No, no son chistes de mierda Bueno, este de aquí Es una estrella Tampoco tan complicado Se pone De una forma estrella Y ya está Vale, este de aquí Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Terminado Coño Enemigos Pues espero que no me maten Yo este puzzle Lo he hecho ahora Pero no Pero para lo menos Después más tarde no De hacer Me peguen A ver Este venía acá Haciéndome footy A por mí Fuera No vamos a ir siempre a por el mismo Hay que ir siempre a por el mismo A ti me paso todo el juego Me estoy pasando el juego Pegando sarto Y pegando hostia Haciendo lo mismo siempre Guía del juego Pega sarto Y mete hostia Me preguntan ¿Cómo te pasaste el juego? Pegando sarto O príncipe no Yo sabe la balidad Estoy ya nervioso Y todo Y yo me quedo una arena Espero hacerlo bien No fuera broma Vale, vale Me cargo esta Está alivio No, ni más nada A la puerta Ya hay Este punto Ya no retorno Vale Llevamos la arena La arena La arena afuera No hace falta La discurso ahora afuera Ahí está La príncipe Yo creo que por ahí no Ahí No, rápido, rápido Ahí está, sí Estaba complicando Mierda, no No uso la Lo uso de la burbuja No, coño Es que algunas veces Te acabo muy lejos Y otras veces Que no llegue a ti Está hasta coraje ¿Por qué? Infada Ahí Te la tipo Rápido 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 No, pero por qué Este tío es tonto, tío Este tío es tonto A ver ¿Por qué me ha hecho esto? Bueno, ahí teníamos la de abajo Ahora zartanín Por favor Me estás poniendo Vale, me había algo pasado el móvil Después lo miro Ahora lo suyo termina esto No voy a llegar Esto ya está molesto Una pinta Me voy a pegar un batacazo Ahora sí llega Ahora que está Hasta leo Y todo Llega el tío Ahora zartanín Madre mía Tío ¿Por qué zartan más? Qué clase de hombre Aquí Esto hace caso Madre mía, tío Qué mala suerte Bueno, ya habrá que echarle paciencia a esto Es decir, que el tío No hace lo que le da la cara Cuando te he intentado otra vez esto No me va a gustar mucho Joder, es que ha tardado en recargarse esto No me voy a moverlo Cuando me lo ponga ahí también Es que me voy a pegar Ahora no llega Veréis que algunas veces Como el que llega a Muleot Las veces No quiere llegar, tío Vea cuando él quiere Esta parte Me está tomando Mulemoral Príncipe Ahora, por favor A ver si ahora Por favor Me ha secado Porque vaya Está poniendo tan puido Nerviado Ya A ver Vamos a llegar ya A ver si podemos Ya Porque Ah, por fin Madre mía Nunca he tenido ganas Que se acabe tanto una parte Tío Porque es que vale No es que no era difícil Pero divertido De lo que él quiere Pues Lo que él quiere Pues no Va, la otra parte De esta Ahí está Lo puedo ver Está todo activado Vamos mirando Lo que pasa aquí Y me viene Lo chistoso que hacería Que te hará la espada ahí Y se la robaste Tío Y ahora la otra Todo sirve para Que le peguen ahí Un enemigo y todo Todo Hostia Esto es el embrema De equilibrio De Legatio's Kane Para dejar De Legatio's Kane Vale Trae este portal Trae este vídeo Pues vamos a expresar Portado Porque Ya hemos ya Bastante grabado Esta parte Es verdad Que me ha costado Tío En serio Esta parte Es la que más me ha costado Sin duda He tenido que hacer Bastantes cortes Lamento mucho Las cosas que me gustan Las cortes Pero Pero Ya casi De una hora De vídeo Y bueno Chavales Pues espero Que os haya gustado El vídeo Y voy a descansar En la fuente Y nos veremos Los próximos Venga Hasta otra Que alivio Madre mía Tío Vamos a hacer Música ¡Gracias!